Hola, yo soy Vanina Martín, soy médica neumonóloga de Sanatorio Güemes y experta en cesación tabáquica. Bueno, el tema que nos toca compartir hoy, que es tabaquismo y cesación tabáquica, es un tema muy importante, fundamentalmente por dos motivos para ustedes. El primero es el conocimiento de que se trata de una enfermedad prevenible, y el segundo es que es un tema que sabemos hoy que atraviesa a todas las especialidades médicas. Vamos a compartir entonces la presentación. Como toda enfermedad tiene algunas características, la primera importante es que se trata de una enfermedad crónica, y por ello estamos obligados a registrar el diagnóstico de tabaquismo en la historia clínica. Es fundamental que le preguntemos a nuestro paciente si fuman, si han fumado, si están expuestos a humo ambiental de tabaco, y lo registremos en la historia clínica. Además es una enfermedad adictiva, tenemos que tener en cuenta que más del 80% de los tabaquistas van a desarrollar dependencia física por la nicotina, debido a lesiones que se producen en el área tegmental ventral del mesencéfalo, y este concepto de adicción además conlleva, además de la dependencia física, la dependencia psicológica y social, que vamos a desarrollar más adelante. Además es una enfermedad de inicio precoz, y esto es importante tener en cuenta porque los esfuerzos relacionados con la prevención deberían estar dirigidos a los grupos que están en riesgo de iniciar y que son alrededor de los 12 y los 20 años de edad, esta edad de inicio en nuestro país. Además es una enfermedad de alta prevalencia y es la primera causa de muerte prevenible, e impacta un poquitito cuando vemos las cifras de defunciones anuales, porque oscila alrededor de 8 millones de defunciones anuales a causa del tabaquismo, tratándose justamente de una enfermedad prevenible. Y cuando hablamos de más cifras en Argentina, fíjense ustedes que de las 45.000 muertes anuales promedio que se producen en Argentina, el 14% de ellas, es decir alrededor de 5.000 personas, son tabaquistas pasivos, es decir gente que nunca fumó expuesta a humo de tabaco. Se producen alrededor de 19.000 enfermos de cáncer por año, 33.000 neumonías, 11.000 ACV, 61.000 enfermedades cardiovasculares, y más de 100.000 EPOC a causa del tabaco. Los costos son altos, los costos del tabaquismo en nuestro país equivalen a más del 1.2% de Producto Bruto Interno, y además, como dijimos antes, que es una enfermedad de alta prevalencia, en Argentina tenemos 9 millones de fumadores, por suerte la tasa, que es de alrededor del 22.2%, viene en descenso, porque hace algunos años superaba el 30%. Esta es la autopsia de un asesino, muchas veces los pacientes desconocen todas las sustancias que tiene cada cigarrillo, porque esto tiene cada cigarrillo, alrededor de 7.000 sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas, y alrededor de 70 de ellas ya sabemos que son cancerígenas. Así que esto es importante también transmitírselo a los pacientes. Y algunos otros conceptos importantes es el concepto de la existencia de los cuatro humos. El primer humo es el que va al paciente, que representa alrededor del 20% del humo, y el restante es el humo que llamamos humo de segunda mano, humo ambiental o humo de los tabaquistas pasivos. Y esto no solo es importante, porque dijimos que los tabaquistas pasivos pueden morirse, también a causa de esta exposición. También es relevante transmitírselo a los papás fumadores, porque cuando hay niños en la casa deben saber que esos niños tienen más riesgo de desarrollar asma y enfermedades respiratorias o infecciosas a repetición a causa de esa exposición al humo. Y no termina en el humo de segunda mano, porque hay un humo de tercera mano, que es este humo del ambiente que se pega. Se pega en el pelo, la ropa, la piel, la pared, la cortina, el sillón, la alfombra, y está comprobado científicamente que este humo de tercera mano hace daño. Hay estudios que han demostrado que los tóxicos del humo permanecen en esas superficies que uno no puede lavar todos los días como una pared, y a pesar de que se ventile, hasta 19 meses. Y después hay estudios desarrollados muy impactantes, por ejemplo, en las NEO, cuando van visitas fumadores, después se encuentran tóxicos del humo en las cunas, también en las puertas de los colegios. Y bueno, después también es importante que ustedes sepan que como toda enfermedad tiene sus manifestaciones clínicas, y dentro de las manifestaciones clínicas están las enfermedades cardiovasculares, como el ACV, el infarto, la arteriopatía periférica, la neurisma de aorta, las enfermedades respiratorias, fundamentalmente el EPOC, que alrededor del 85 a 90% de los casos de EPOC son por tabaco, y alrededor de un 20% de los tabaquistas van a desarrollar EPOC, y el cáncer, que el tabaco es factor de riesgo para cualquier cáncer. Bueno, después también la osteoporosis, las cataratas, que son dos a tres veces más frecuentes en los fumadores, las arrugas precoces en la piel, la periodontitis, la mala salud bucal, esto también está descrito que alrededor del 50% de las periodontitis están relacionadas con el tabaquismo, la búlcera gástrica, los trastornos del gusto y el olfato, y así podríamos estar nombrando todo el día manifestaciones clínicas. A veces nuestros pacientes creen que el tabaco solo puede afectar a los pulmones o al corazón, hasta ahí conocen, pero es importante transmitirle a los pacientes que los daños no terminan ahí. Bueno, y ahora, ¿por qué es tan difícil dejar de fumar? Eso se lo preguntan todos los pacientes que vienen, dicen, yo pude otras cosas y esto no puedo, y bueno, es porque es una adicción, como dijimos al inicio, y tiene una triple dependencia, la dependencia física, que es que el cuerpo está acostumbrado a una droga, en este caso la nicotina, y la pide, ¿sí? Y después está la dependencia psicológica, que son las cosas que el fumador asocia con fumar, lo gestual, muchos autores lo describen como una cuarta de dependencia a lo gestual, pero está dentro de la dependencia psicológica, y también la dependencia social cuando hay vínculos fumadores. Esta es la triple dependencia por la cual es muy difícil dejar de fumar. Bueno, voy a repetir nuevamente que como se trata de una enfermedad, y así como dijimos que tiene manifestaciones clínicas, también hay que hacer una historia clínica de tabaquismo, y primero hacemos una anamnesis general y específica, donde le preguntamos al paciente de antecedentes patológicos generales, síntomas relacionados, qué medicaciones toma, si tiene historia de alergias, y enfermedades que pudieran contraindicar los tratamientos recomendados para la deshabituación tabáquica, que vamos a ver más adelante. Y con respecto a la anamnesis específica, preguntamos por el hábito tabáquico de los padres, los chicos comienzan a fumar viendo a los adultos fumando, la edad de inicio, el tabaquismo actual en número de cigarrillos día, y calculamos el número de paquetes año, el número de paquetes año o de pack years se calcula multiplicando el número de cigarrillos por día por el número de años fumado dividido 20, es decir, si nosotros estamos viendo un tabaquista que fuma hace 20 años un atado de 20 por día, ese fumador, por ejemplo, va a tener una carga de 20 pack years. Analizar el patrón de consumo, a veces le damos a los pacientes este formulario que está ahí debajo, donde los pacientes anotan el día, la hora, la actividad o situación en la que fuman, qué grado de necesidad tienen, qué modo de superarlo, y así se puede ver si fuman más de día, más de noche, si hay alguna situación con la que asocian el cigarrillo y con qué necesidad, qué grado de necesidad fuman. Los intentos de abandono previos, esto es importante ver si esos intentos fueron con ayuda, sin ayuda, cuánto tiempo estuvieron sin fumar, el motivo por el cual recayeron, la tolerancia que tuvieron a los tratamientos realizados, y después el estudio del ámbito social, lo que nosotros llamamos apoyo o resistencia. Muchas veces cuando conviven con fumadores no tienen tanto apoyo, sino que tienen resistencia, y en otras ocasiones tienen mucho apoyo y eso es muy positivo al momento de encarar un intento para dejar de fumar. Bueno, la exploración física, cardiopulmonar, sistema vascular periférico, las uñas, los dientes, la hidratación de la piel, la tensión arterial y el peso corporal, y podemos relacionar algún hallazgo al examen físico con el hecho de fumar como para motivar a nuestro paciente. Después tenemos que realizar el análisis de la dependencia física por la nicotina y el análisis también de la motivación para dejar de fumar. El análisis de la dependencia se realiza a través del test de Fagerstrom, que tiene seis preguntas, cuánto cigarrillo fuma por día, cuánto tiempo pasa de que se levanta hasta el primero, si fuma más por la mañana, si tiene dificultad para no fumar en los lugares donde está prohibido, si fuma cuando está enfermo, y qué cigarrillo es el que le produce más satisfacción, si el primero u otros. Bueno, esto, si el fumador tiene más de seis puntos, eso representa una alta dependencia, y eso lo que a nosotros nos dice es que sí o sí necesita ayuda farmacológica para dejar de fumar. Muchas veces ahora van a ir viendo que los tests son muchos y los tiempos de consulta que nosotros manejamos cada vez son más abreviados. Entonces justamente se ha creado un test de Fagerstrom abreviado que toma en cuenta el número de cigarrillos por día fumados y el tiempo transcurrido desde que se levanta hasta que fuma. Y con solo esos dos datos nosotros podemos saber si el paciente tiene alta dependencia o no. Si fuma más de 20 cigarrillos por día y dentro de los 30 minutos de levantarse, ese paciente tiene alta dependencia y merece tratamiento farmacológico. Después tenemos el análisis de la motivación. Hay un test muy ampliamente utilizado que es el test de Richmond, que consta de algunos puntos de si le gustaría dejar de fumar, cuánto interés tiene en dejarlo, si intentaría dejar por completo en dos semanas o cuál es la posibilidad que en los próximos seis meses sea un no fumador. La verdad es que con este test, que es ampliamente utilizado, muchas veces se sobreestima la motivación. Suele dar alta porque si nosotros le preguntamos al paciente si le gustaría dejar de fumar, en realidad la mayoría de los pacientes dicen que sí y ahí ya suman un punto. Entonces hay un test que es un poquitito, en la práctica clínica diaria, es un poquitito más real el resultado que es la escala analógica visual. Si le decimos al paciente de 0 al 10, ¿en qué número pondrías hoy tu motivación para dejar de fumar? Y 10 es la motivación máxima. Así que aquellos que tienen más de 7 son pacientes que tienen alta motivación y eso es muy importante a la hora de analizar el pronóstico que van a tener en el intento para dejar de fumar. Tenemos que evaluar en qué fase de abandono se encuentra el paciente. Ahora vamos a transcurrir y a comentar esas distintas fases. Existe un modelo que es el modelo de Prochaska y DiClemente que muestra a este proceso justamente como un proceso donde tenemos al paciente pre-contemplador, que es aquel paciente cuyo consumo es consonante, es un paciente que no piensa que el cigarrillo es un problema para él y no tiene interés en dejar de fumar. Después tenemos la etapa de contemplación, que es ese paciente que empieza a pensar que es una buena idea dejar de fumar. El paciente que está en etapa de preparación, que es aquel que decide intentarlo. La etapa de acción, que es aquel que tiene un plan y comienza a intentar dejarlo. El paciente que está en abstinencia, que es el que se mantiene sin fumar. Y dentro de todo este proceso, en cualquiera de estas etapas, se puede entrar, recaer y volver a entrar a alguna de las etapas. Ahí arriba dice que es un proceso influenciable y esto claramente es así porque muchas veces nosotros recibimos un paciente en la consulta que está pre-contemplador y con nuestra motivación el paciente se puede ir en fase de acción. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, que es un proceso totalmente influenciable. Y para estudiar la fase de abandono, tenemos que hacer algunas preguntas. La primera es si fuma, sí o no. Si fuma, si intentaría dejarlo en los próximos seis meses. Ese paciente que dice que no intentaría, es un paciente que está en etapa pre-contemplativa. Y si dice que sí, intentaría dejarlo en los próximos seis meses, le preguntamos si lo intentaría en el próximo mes. Si dice que sí, está en etapa de preparación. Y si dice que no, está en etapa de contemplación. Bueno, tenemos que valorar el síndrome de abstinencia cada vez que vemos al paciente. La verdad es que hay muchos síntomas de abstinencia. Hay muchas escalas para evaluar los síntomas de abstinencia. Acá vamos a ver dos de las más prácticas. Una es la escala de Minnesota, donde vemos que valora del 0 al 4 los diversos síntomas. Fíjense que dice craving, disforia, irritabilidad, frustración, ira, ansiedad, dificultad de concentración, inquietud, aumento del apetito, dificultad para dormirse o para quedarse dormido. Bueno, dentro de estos síntomas de abstinencia, el craving, que es esa necesidad intensa o esas ganas imperiosas por fumar, que suele durar dos a tres minutos, y la disforia son los más frecuentes y además son los que llevan a la recaída más frecuentemente. Así que tenemos que poner mucho empeño en aquellos pacientes que tienen craving, sobre todo cuando tienen craving matinal. Es decir, cuando dejaron de fumar y están en abstinencia y tienen esas ganas imperiosas de fumar a la mañana, esos pacientes están en riesgo de recaída y tenemos que poner nuestro empeño para evitarla. Y después, la single rating of craving, que es muy simple, le preguntamos al paciente cuánto has necesitado un cigarrillo hoy para evaluar puntualmente el craving, nada en absoluto, muy poco, un poco, algo, bastante y mucho. Y bueno, con todo esto que hemos visto, lo que nosotros tenemos es un conjunto mínimo de datos diagnósticos que vamos a necesitar para poder emprender el tratamiento de un paciente tabaquista. Y ese conjunto mínimo de datos es el número de paquetes años, en qué fase de abandono se encuentra el paciente, qué grado de motivación tiene, si hizo o no intentos previos y los motivos de recaída, y qué grado de dependencia física a través del test de Fagestron tiene. Con todos estos datos, nosotros nos encontramos preparados para emprender el tratamiento o para ofrecerle al paciente un tratamiento. Y consideramos que aquellos pacientes que fuman menos de 5 paquetes años son tabaquistas de grado leve, y aquellos que fuman más de 25 paquetes años son tabaquistas de grado muy severo. Nosotros, la verdad, es que en el consultorio de cesación tabáquica, los pacientes que recibimos, la mayoría, son pacientes tabaquistas de grado muy severo. Fíjense ustedes que además del número de paquiers, acá cuando hablamos de grado, está citado el número de partes por millón de monóxido de carbono en aire expirado. La realidad es que no, o sea, uno puede, si lo tiene disponible, lo puede hacer, la medición de monóxido de carbono en aire expirado, pero la realidad es que no forma parte del conjunto mínimo de datos. Así que si no lo tenemos disponible, no lo hacemos. Pero sí saber que aquellos tabaquistas muy severos son aquellos que tienen más de 30 en la coximetría. Y bueno, este es un dato fundamental. La verdad que es fundamental que sepamos que cada año más de un 70% de los fumadores visita al médico y es esencial que estemos preparados para intervenir. La verdad que nosotros, como trabajadores de la salud, no solo los médicos, los enfermeros y otros actores del ámbito sanitario, estamos en un lugar privilegiado, ¿no? Para que la medicina sea exitosa y que el éxito de la medicina es la prevención. Así que la realidad es que tenemos que estar preparados para intervenir porque más de un 70% de los fumadores, como dice ahí, va a visitar a un médico una vez al año. Y la verdad que es una pena no realizar ninguna intervención cuando el médico tiene contacto con el paciente. No podemos perdonarnos que eso suceda. Sin embargo, sucede y mucho. Existe un concepto que es el consejo breve. El consejo breve es un consejo que puede durar menos de un minuto. Es un consejo personalizado que le damos al paciente. Tiene que ser breve, tiene que ser claro, no tiene que utilizar tecnicismos. Tiene que ser firme, tiene que ser sencillo y empático. Tiene que ser motivador, no culpabilizador. O sea, vemos todos los días gente que dice no, el doctor me dijo, hasta que no dejes de fumar no vengas más. Bueno, no, no tenemos que culpabilizar al paciente, sino que tenemos que motivarlo y al cambio, ¿no? Tiene que ofrecer una propuesta de cambio. Cuando digo personalizado, no es lo mismo darle un consejo a alguien de 18 años que a una mujer embarazada o que a una persona de 65 años con un infarto, ¿no es cierto? Entonces el consejo tiene que ser personalizado y dirigido. Este consejo breve tiene una costo-efectividad muy alta, ¿no? O sea, es mucho más costo-efectivo que tratar una hipertensión arterial o una dislipemia. Y consiste simplemente en decirle al paciente lo mejor que vos podés hacer por tu salud es dejar de fumar. Eso sería un consejo breve y es muy costo-efectivo. Y bueno, con respecto a los métodos para dejar de fumar y la efectividad con respecto a la cesación espontánea, todos conocemos a alguien que un día dijo yo no fumo más y dejó de fumar, pero bueno, la cesación espontánea ocurre en el 3 a 5% de los fumadores y a medida que vamos sumando cosas, material de autoayuda, el consejo breve, las intervenciones breves o las intervenciones intensivas, ya sea grupales, individuales, utilizando telemedicina, o sea, van sumando efectividad, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos también lo que llamamos e-salud que ha demostrado que puede sumar efectividad y fundamentalmente ya no tanto lo que son a través de mensajes, mails, sino, o páginas de internet, sino esta M que está ahí en M-salud que significa el móvil, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de aplicaciones para la cesación tabáquica. Esta que está aquí, que se llama Un Gran Día, es una aplicación que es gratuita, que se puede bajar de, tanto para Android como para iPhone, y es una aplicación que ha creado la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, es decir, tabacólogos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria han creado esta aplicación y eso es muy importante porque hay más de 50 aplicaciones para bajar, muchas de esas gratuitas y otras no, pero esta está hecha por argentinos para argentinos, así que eso es muy importante. La aplicación acompaña, ¿sí? La aplicación no sirve como método para un tabaquista severo, como método único para dejar de fumar, sino que va acompañando, va ofreciendo tips, consejos, las cosas que van ganando, cuántos días llevan sin fumar, cuánta plata se ahorraron, o sea, es una aplicación que va acompañando al fumador. Bueno, la intervención en breve, ¿qué significa intervención breve? Es aquella intervención de al menos tres minutos por cada contacto y frecuentemente utilizamos el método de las cinco A's, que es averiguar el estatus tabáquico, aconsejar la cesación, asistir, ayudar a dejar de fumar y acompañar en el seguimiento. Con respecto al tratamiento, cuando nosotros pensamos en tratamiento para dejar de fumar, tenemos que tener en claro que existe una terapia cognitivo-conductual y un tratamiento farmacológico. La realidad es que las probabilidades de cesación aumentan cuando se compara el uso combinado de estas dos terapias con el uso de la medicación sola. Entonces, la terapia cognitivo-conductual tiene un rol muy importante en el tratamiento de cesación tabáquica. Y cuando hablamos de terapia farmacológica, dentro de la terapia farmacológica de primera línea, no tenemos mucho para elegir. Tenemos la terapia de reemplazo nicotínico. En nuestro país hay chicles, hay caramelos, hay nicotina inhalada nasal y hay parches transnérmicos. Se usa a partir de la fecha que se deja de fumar, aunque se puede utilizar, comenzar con la terapia de reemplazo nicotínico antes de la fecha puesta para dejar de fumar, como lo que nosotros llamamos preloading y eso puede tener un impacto positivo. Y después tenemos la terapia no nicotínica. Dentro de la terapia no nicotínica está el bupropion, que es un antidepresivo que bloquea la recaptación neuronal de dopamina y onoropinefrina. Que se utiliza hace muchos años para dejar de fumar. Y teníamos, tiene una cruz roja ahí, porque teníamos la variniclina, que es un agonista parcial selectivo de los receptores alfa-4, beta-2 nicotínicos de la acetilconina y combinaba efectos agonistas y antagonistas, aliviando la ansiedad, el síndrome de supresión y bloqueando la satisfacción y los efectos de recompensa de la nicotina. Era la medicación más efectiva que teníamos para dejar de fumar, pero desde hace dos años que la variniclina está fuera del mercado mundial, es decir, no se consigue en ningún país del mundo. Fue retirada porque contenía un lote, tenía nitrosaminas más alto de los permitidos. y bueno, con la promesa de volver, pero la variniclina no volvió. Así que, en realidad, lo que tenemos disponible hoy es la terapia dentro de lo farmacológico en Argentina, después les voy a contar otro dato, pero en Argentina tenemos la terapia sustitutiva de nicotina y el bupropia. Así que las recomendaciones para quienes fuman entre 10 y 20 cigarrillos por día, fumadores de menos de 20 cigarrillos por día, podrían beneficiarse del uso de los parches de nicotina durante 8 a 12 semanas de tratamiento desde la fecha para dejar de fumar. Los parches de nicotina son de venta libre, las dosis más efectivas es la dosis más alta de 21 miligramos día. Los parches, los pacientes deben colocárselos preferentemente de la cintura para arriba, en una zona limpia y libre de vello. Se recomienda en el brazo, en la escápula o en el flanco, siempre respetando el área precordial y las mamas. Es recomendable porque uno de los efectos adversos más común del parche es la irritación de la piel, el otro es el insomnio. Es recomendable que entonces por el tema de la irritación de la piel lo roten de sitio, entonces si un día se lo ponen del lado derecho al otro día se lo ponen del lado izquierdo y con respecto al insomnio como los parches que tenemos disponibles son de 24 horas se le recomienda al paciente que si tiene insomnio se lo retire para dormir y utilice el parche solo 16 horas. Y también tenemos los chicles de nicotina de 2 miligramos durante 8 a 12 semanas desde la fecha para dejar de fumar, también son de venta libre, hay que ver las contraindicaciones, fundamentalmente aquellos pacientes que usan prótesis dentarias o tienen falta de piezas dentarias, un chicle cada una o dos horas o reemplazando dos cigarrillos es lo recomendado si se usa como único método, evitar bebidas ácidas y alimentos desde los 15 minutos previos y durante su uso. Es importante explicarle al paciente cómo se consume el chicle porque si no perdemos la herramienta. En realidad el chicle de nicotina no se masca sino que se masca muy suavemente y se deja apoyado sobre la mucosa de la boca para que absorba la nicotina en 2 o 3 minutos después se vuelve a mascar suave y se deja del otro lado y así durante media hora. La media hora ya absorbió toda la nicotina y habría que tirarlo. Esto es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a un chicle a relacionarlo con que se masca y si los fumadores mascan el chicle de nicotina eliminan toda la nicotina del chicle de golpe y es muy irritante para la garganta y produce también acidez gástrica. Bueno después también otra de las opciones para estos fumadores serían los comprimidos de nicotina o que también llamamos caramelos de nicotina durante 8 a 12 semanas también desde la fecha para dejar de fumar. La forma de usarlos es similar a la del chicle es de venta libre también evitar bebidas ácidas y alimentos de los 15 minutos previos y durante su uso en realidad los chicles vienen saborizados de menta y fresa los caramelos no son ricos pero muchas veces son percibidos como opciones menos farmacológicas por los pacientes porque son caramelos y lo tienen que chupar también dejar chupar dejar al costadito en la mucosa para que absorba sin mordarlo. Habitualmente tarda entre 30 y 40 minutos en disolverse por completo y después tenemos el bupropium que citamos que en dosis de 150 miligramos o de 300 miligramos día de 8 a 12 semanas antes usábamos 300 miligramos día en dos tomas la toma vespertina que se toma uno a la mañana y la otra a las 8 horas la toma de la tarde producía como efecto adverso insomnio y la verdad es que se vio en los estudios que la tasa de cesación es similar con 150 miligramos así que ahora usamos con más frecuencia 150 miligramos y tenemos menos efectos adversos es una medicación que suele ser bien tolerada y efectiva y que maneja muy bien el craving y además controla el aumento de peso y retrasa el aumento de peso durante el tratamiento y el efecto adverso más común en la práctica que vemos es el insomnio como cité previamente pero desde que usamos una dosis por día ese efecto es menos visto en la práctica diaria y bueno la vareniclina no se las voy a contar porque no la tenemos pero mostrarles que venía día por día porque era la única medicación que teníamos que se había creado exclusivamente para dejar de fumar era muy efectiva muy segura y a diferencia del bupropion que tiene algunas interacciones medicamentosas la vareniclina no tenía interacciones medicamentosas el bupropion tenemos que preguntarle al paciente si tuvo convulsiones no hay que no está recomendado en pacientes que han tenido convulsiones porque altera el umbral convulsivo tampoco en aquellos pacientes con antecedentes de bulimia o anorexia el bupropion y bueno y tiene otras contraindicaciones por interacciones medicamentosas con muchos fármacos la terapia para fumadores con alta dependencia nicotínica la verdad que la terapia de reemplazo nicotínico como monoterapia sabemos que tenemos pocas chances de que el paciente deje de fumar tenemos que optar por dosis más altas y lo usamos como monoterapia en estos pacientes únicamente cuando tienen contraindicado el uso de bupropion porque si no lo ideal es el tratamiento combinado de bupropion y terapia de reemplazo nicotínico que aumenta la tasa de cesación en estos pacientes con alta dependencia con un buen perfil de seguridad y mayor eficacia pero si tenemos contraindicado el bupropion por alguna causa en realidad lo que tenemos es que usar la terapia sustitutiva de nicotina en altas dosis más de un parche por 8 a 12 semanas o chicles de 2 o 4 miligramos por 12 semanas o los comprimidos de 2 miligramos por 12 semanas por ejemplo un tabaquista de 40 cigarrillos por día podemos ponerle dos parches de 21 miligramos por día y de 30 cigarrillos por día podemos ponerle uno de 21 y uno de 14 miligramos nosotros no tenemos forma de poder calcular en nuestro país la dosis necesaria de reemplazo nicotínico porque no tenemos para dosar cotinina que es con lo cual calculan la dosis de reemplazo nicotínico en los países en los que lo tienen disponible pero nosotros nosotros no pero si sabemos que un fumador de 40 cigarrillos día con un parche aunque usemos la dosis más alta que es la de 21 miligramos no vamos a cubrir las necesidades de nicotina por eso con seguridad podemos ponerle dos parches a ese fumador bueno esta es una medicación que se utilizó hace mucho tiempo y es una medicación que ya está aprobada en otros países se utiliza como en 18 países ya para dejar de fumar nuevamente es la citicina que es un alcaloide vegetal de la semilla de los árboles del género citisus laburnum con una estructura química similar a la nicotina y a la variniclina es decir actúa parecido a la variniclina es un agonista parcial del receptor nicotínico y se comporta igual que la variniclina como agonista y antagonista a la vez minimizando el síndrome de abstinencia y reduciendo esa sensación placentera en los consumos puntuales para evitar la recaída la ventaja que tiene es que tanto el tratamiento con parches como con bupropion o como hacíamos con variniclina el tratamiento como mínimo duraba alrededor de tres meses y la duración del tratamiento con citicina es más corta es de 25 días lo que sí es más complejo porque la vida media es mucho más corta entonces es más complejo el tema porque los primeros días tienen que tomar hasta seis comprimidos por día pero bueno en Argentina todavía no lo tenemos disponible fíjense ustedes la comparación del número necesario de personas a tratar para prevenir un fallecimiento relacionando el tabaquismo con por ejemplo otras enfermedades como yo cité antes la hipertensión arterial o la hipercolesterolemia fíjense que con terapia sustitutiva de nicotina por ejemplo el número necesario a tratar es 23 sobre 46 y el número necesario a tratar 23 a 46 y el número necesario a tratar para la hipercolesterolemia es de 107 o para la hipertensión ligera modelada para prevenir un ictus o una muerte por infarto en un año es de 700 o sea que fíjense ustedes la diferencia bueno algunos conceptos relacionados con el tratamiento en las embarazadas en Argentina fuman alrededor del 15 a 20% de las embarazadas y es frecuente que los obstetras le digan a las embarazadas hasta 5 cigarrillos por día a poder fumar tenemos que alertar a nuestras pacientes embarazadas sobre los riesgos del tabaquismo activo y del humo ambiental de tabaco los riesgos son bajo peso al nacer parto prematuro placenta previa aborto espontáneo retraso de crecimiento intrauterino y también el síndrome de muerte súbita neonatal así que tenemos que dar consejería para la cesación es efectiva para dejar de fumar durante el embarazo es muy poco frecuente ver en la consulta de cesación tabáquica una embarazada porque generalmente dejan de fumar a pesar del 15 a 20% de las embarazadas fuman en Argentina es muy frecuente que durante el embarazo dejen muchas también durante la lactancia y tenemos que reservar el tratamiento farmacológico con terapia de reemplazo nicotínico para el segundo o tercer trimestre en las que no lo logran con la terapia cognitivo-conductual o con la consejería para la cesación ¿sí? o sea que este tenemos que usar primero terapia cognitivo-conductual y si no lo logran reservamos para el segundo o tercer trimestre el tratamiento farmacológico con terapia de reemplazo nicotínico y después bueno les quiero comentar también porque lo deben ver por todos lados las nuevas formas de fumar ¿no? y dentro de este concepto de nuevas formas de fumar se engloban varias cosas los cigarrillos electrónicos los productos de tabaco calentado que supuestamente no llegan a la combustión que los más comunes y más ampliamente vendidos son los que se llaman aicos y también las sustancias por combustión distintas al tabaco como el consumo de cannabis o el consumo de tabaco distinto al cigarrillo convencional que tuvo un auge en los últimos años que es el tabaco armado o los cigarrillos armados y las pipas de agua la realidad es que tanto los cigarrillos electrónicos como los productos de tabaco calentado no han demostrado seguridad ni eficacia como medida para deshabituación tabáquica hay mucha publicidad actualmente y muchos trabajos que hablan de reducción de daño para los fumadores que no quieren o pueden dejar de fumar por supuestamente ser menos nocivos que el tabaco pero tampoco han demostrado tener menos riesgo en la salud a corto plazo y se desconocen los riesgos a largo plazo así que en realidad la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y también la CEPAR que es la sociedad española se han expresado en contra del concepto de reducción del uso de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado como método para reducción de daño porque se desconoce el riesgo en la salud no se recomiendan estos dispositivos electrónicos para dejar de fumar tienen riesgo de enfermedad pulmonar grave o sea hay un trabajo muy importante que se había publicado en New England en el 2019 sobre injuria pulmonar en pacientes asociada al vapor de los dispositivos electrónicos no es efectivo para la cesación total en realidad mantiene la adicción mantiene el gesto mantiene la conducta del acto de fumar están prohibidos por la ANMAT y además diversos estudios han demostrado que hasta un 60 a 70% de los fumadores que utilizan cigarrillo electrónico para dejar de fumar terminan convirtiéndose en fumadores duales esto quiere decir que usan el cigarrillo electrónico y también usan el cigarrillo combustible comercial entonces esto no recomendamos nosotros los dispositivos electrónicos bajo ningún punto de vista hay bastantes problemas en otros países que los jóvenes los adolescentes comienzan a fumar directamente por el dispositivo electrónico sin antes haber fumado cigarrillos combustibles hay cigarrillos electrónicos de los personajes infantiles así que a veces comienzan a edades muy muy tempranas así que esa es una problemática y la otra problemática es que están siendo promocionados como productos que sirven para la reducción de daño porque las empresas que fabrican estos dispositivos son de las tabacaleras los dueños son las tabacaleras así que es un problema bastante serio y después bueno importante que hay un grupo de tratamientos que si bien están muy promocionados son no avalados para dejar de fumar como la acupuntura el láser la hipnosis la electroestimulación no han demostrado efectividad como método para dejar de fumar y tampoco son parte del tratamiento para dejar de fumar las benzodiazepinas otros ansiolíticos otros antidepresivos distintos de bupropion y la analterxona bueno muchas gracias ahí está mi mail cualquier duda o pregunta que quieran hacer pueden hacerlo por mail muchas gracias gracias